Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Alguna petición especial? ¿O Socorro? ¿La quinceañera? La esposa le quería algo que quieran escuchar Aquí estamos para pedirle ¿Ahorita viene la 44? Ahorita estamos con la 45 El rato es la 44 Pero ahí vamos Ahorita vamos con esto Ahorita vamos con las cordillitas compadres Vamos con los dulces que estén divirtiendo Y échale A mi amor Y échale compadres Nos invitamos a bailar Con eso que es así Ahorita vamos con las cordillitas compadres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, tenemos que lesionar, compadre los invitamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor de las canas, no padre Echame la música en tu teléfono, santos Echame la música en tu teléfono ¡Gracias! A mí, Menzo, para que yo lo escuche No lo sabes A ver, por ahí, Fernández, de acuerdo por ahí con ese tema Él está teniendo las canciones, no como tú, Menzo El señor por ahí Esto dice el señor de las canas, algo muy grande A ver qué sale, compadre, esto Y dice, échale, Dani ¡Gracias! 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 Dos temas más y pasamos a retirarlos Así que pídanlos ¡Arma de acero! Dos temas y pasamos a retirarlos ¡El solitario! Ahí va el solitario Primer tema, el solitario Ok ¡Ahora! La última La última Mejera ¡Salido! ¡Ahora! ¡Oh ial Ob 47 ¡Sólo Será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!